¿Qué pasa en el esparcamento del industrio? Ahí dice el señor que yo aparezco con un pregifo del 2004, donde en el 2001 entré yo a una compañía de valores, yo era el chofer, y de manera interrumpida, yo del 2001 hasta el 2022, y nunca he delinquido, entonces aparezco con una camisa que yo me tiré una foto, una camisa roja que yo iba como candidato a buscar del Distrito Municipal de Aguayo, porque tengo ese ID en el 2008, y aparezco con una camisa, la compré en el 2008 y la aparecí en el 2004, yo sabía que la policía tenía máquinas de tiempo que avanzó ese tiempo, del 2004, del 2008, compro la camisa y aparezco con esa camisa. ¿Y de qué se trata el antecedente? No, no sé, porque yo no le doy la genera, es porque no me dijo, me dijo, estoy pensando, me dijo, lo estoy pensando, entonces le dejé los datos aquí, lo me llamaba, ¿Qué tipo de registro es? No, ellos no me han dicho, ellos no me han dicho, yo vine aquí a ver si podía hablar con ellos, para que ellos me expliquen, mire, aquí tengo yo una nota de no delincuencia, de 2019, y a un delincuente no le dan eso. Y actualmente, ¿usted ha sacado esos datos actualmente? No, porque yo no tengo inconveniente, desde 2014 tengo uno, porque una vez yo iba como candidato a Bocayo, el director municipal de Guadalupe, ¿qué pasó con eso? No entiendo, no entiendo, yo no puedo acusar a nadie, pero eso tienen que resolverlo. ¿Y por qué los técnicos están señalando esto? No sé, no sé. Entonces, cuando ellos chequearon el teléfono, te verificaron, ¿cómo usted sale? ¿Con un caso de qué? No, 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 yo no, yo solamente me enseñó a mí, yo, mire, este, yo le dije a ese, ese es el cronomeno, y yo también tengo la foto, pero una foto con una camisa roja, que la compré en el 2008, que tengo exhibida yo. ¿Según usted, ¿qué cree que hicieron con usted con esa ficha? No, no hay montaje, porque usted sabe que hay cuatro policías y siete fiscales presos que sacaron fichas, diecisiete mil fichas sacaron de la percuraduría de ella, entonces, ¿qué es? Todavía está aquí. ¿Es llamado a usted, profesor? ¿Cómo? ¿Es llamado a usted a usted? No, 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 que declaré con usted, porque yo no soy, yo no sé, oye, ¿qué es lo mismo o no es lo mismo? 22, yo labore en una compañía, entonces, ¿en qué tiempo yo saqué? Para salir de mi y volver a la percuraduría. ¿el nombre es suyo? Ramón Sosa.